Música 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 Este lo bautizamos, este lo bautizamos el paso de sentimiento Sentimiento, caronjuegos, el paso del cacho 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 Tu amor, nada te sabe como yo si te trataba bien Hoy que ya he salido de mi mente y de mi alma Hoy que no te quiero que te vuelvas a tener Hoy que no te tiempes y me dices que me amas A empezar tu baile si creyas que va a volver Hoy que ya he salido de mi mente y me dices que me amas Hoy que ya he salido de mi mente y me dices que me amas Y me dices que me amas Hoy que ya he salido de mi mente y me dices que me amas Hoy que ya he salido de mi mente y me dices que me amas Hoy que ya he salido de mi mente y me dices que me amas Hoy que ya he salido de mi mente y me dices que me amas ¡Suscríbete al canal!